Dentro del tema del bilingüismo en el Sena, a nivel nacional se plantean varias temáticas para celebrar esta área y dentro de estas temáticas le tocó a la cultura. Es por esta razón que se realizó en Buenaventura una exposición de productos autóctonos de esta región. Bogotá plantea la temática a nivel nacional y para esta oportunidad o esta ocasión fue la cultura. Nosotros por estar ubicados en el Pacífico lo que decidimos fue tomar lo que tiene que ver con la gastronomía, las bebidas, el tema del vestuario y todo lo que es la cultura del Pacífico para poder llevar a cabo este espectacular evento que hoy les estamos entregando a nuestra comunidad Sena y a los bonaverenses. Fueron varios los platos típicos presentados en el Sena que representan la gastronomía de la costa pacífica. Estamos presentando en bebidas el arrechón, el vinete y algunas otras degustaciones que pueden mirar en el estamo. Aquí nosotros les presentamos un plato típico de nuestro puerto, nuestra región pacífica, que es el pescado frito con arroz de coco y patacón. Lo que significa esta presentación en cuanto a un cambio que se le da al bilingüismo con la gastronomía. Aquí queremos resaltar los sabores de nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra afrocolombianidad. En este evento se ve el empeño que los aprendices del Sena han puesto y que en últimas busca resaltar la capacidad de cada uno de ellos para mostrar lo mejor de su región. Están muy motivados, prácticamente este evento se está llegando a cabo gracias a la participación y a la actividad que cada uno de los aprendices se han empoderado del tema de manera responsable, de manera juiciosa y de manera disciplinada. Y eso es lo que ha permitido que el evento se realice con actos espectaculares dentro del tema gastronómico, las bebidas y la parte cultural. El Sena en Buenaventura continuará trabajando para atraerle a los bonaverenses muchas más actividades que resalten el aprendizaje de sus estudiantes. ¡Gracias!